La ciudad de Choluteca sigue escribiendo su historia mediante instituciones de prestigio como el Centro de Educación Básica 18 de Noviembre, que después de 58 años de funcionamiento se mantiene como insigne de la enseñanza en la ciudad. Decirles que este día está cumpliendo 58 años nuestro centro educativo en el cual ha formado generaciones tras generaciones en las cuales estamos ya viendo los frutos y nos alegra mucho saber que nuestro centro educativo es parte de esa formación. Si les doy a conocer que uno de los ingenieros que está dirigiendo el proyecto es parte de este centro educativo, el ingeniero Núñez que construyó esta cancha también es parte de este centro y así un relajo de generaciones que hoy son grandes profesionales y que han dado lo que es el bien de la sociedad. Eso pues nos alegra mucho llegar a arribar estos 58 años y gracias a ese éxito que hemos llevado al apoyo que nuestras autoridades, tanto privadas como públicas, han estado colaborando para que el centro educativo pueda fusionar en su gran magnitud. Es correcto, aquí tenemos ya el producto de esa formación que han recibido cada uno de estos que han estado preparándose. Hoy su preparación está dando sus frutos y eso es lo que nos alegra, nos emociona y le pedimos a la población que aquí el centro educativo tiene las puertas abiertas para los que quieran venir. Vamos a tener la capacidad de albergar no solamente 500 estudiantes, lo que tenemos ahorita, sino 1.500 si es posible. Tenemos, son 16 aulas que van a estar en completas condiciones, completamente pedagógicas para atender a la población, no solamente de los barrios que forman lo que es el centro educativo, sino otros barrios que tengan la fe y la confianza en esta administración que tenemos. Este centro de estudios tiene el respaldo de las autoridades gubernamentales, detalló José Quirós, director de la institución. Tenemos el apoyo que nos dio el señor alcalde con la construcción de esta enorme cancha que estamos completamente complacidos y agradecidos con el alcalde, con los regidores de ese tiempo. El doctor Oliva que ha estado arreglando lo que es el techado de estos dos pabellones, los reconstruyó y hoy le está dando un último retoque con una inversión de 4.400.000 y fracción que van a ser invertidos en lo que es el cambio de ladrillos, mosaicos, granitos, 16 aulas y los corredores también. En el marco del aniversario, desde las 4.45 de la mañana, se comenzó con una alborada y a eso de las 8 de la mañana, seguidamente un desfile, entre otras actividades que se desarrollaron en el transcurso del día. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.